Nahr Deniz nació el 4 de noviembre de 1993 en la soleada ciudad de Adana, Turquía. Un hecho notable es que su fecha de nacimiento está registrada como el 10 de noviembre de 1990, y cuatro en su pasaporte, por lo que debido a un error de los trabajadores del departamento de pasaportes, es un año menor, a pesar de haber nacido en 1993. Nahr proviene de una familia con raíces libanesas. La familia Deniz era grande, Nahr tiene cuatro hermanos, y fue en esta numerosa y unida familia donde pasó sus primeros años. Es interesante que sus padres son primos segundos, lo cual es bastante común en los países árabes. Se casaron jóvenes y siempre se esforzaron por dar a sus hijos una vida decente. Cuando Nahr era solo una niña de dos años, su familia decidió mudarse a Estambul. Su padre siempre trabajaba, desde vender simit cuando ella era pequeña. Luego comenzó a trabajar en una tienda de cababs y luego abrió un casino en Tarabia. Mudarse a una edad tan temprana y adaptarse a un nuevo entorno podría haber influido en el carácter y la percepción del mundo de PNAR. Nahr asistió a la escuela secundaria de la Fundación Bedi Kok. Como es de origen árabe, no conocía el turco cuando era niña. Siempre hablaba árabe hasta los dos años e incluso en la escuela primaria. A diferencia de muchos actores, Nahr Denise no era una de esas niñas que soñaban con una carrera de actriz desde su infancia. A pesar de participar en las producciones teatrales de la escuela, veía esto más como una diversión que como una futura profesión. Sus sueños estaban en el campo de la psicología, donde se veía ayudando a las personas a entender sus propias emociones y experiencias. Sin embargo, después de la escuela, las cosas salieron de manera un poco diferente. PNAR se inscribió en la Universidad de Estambul, en la Facultad de Publicidad y Relaciones Públicas. Durante sus estudios, comenzó a sentir que su alma realmente pertenecía al mundo del arte y la actuación. Este momento crucial la llevó a decidir asistir a cursos de actuación paralelamente a la universidad. El primer encuentro de PNAR con el trabajo frente a la cámara ocurrió durante su participación en el video de un popular cantante turco, Murat Dalki. Esta experiencia parece haberla convencido definitivamente de la elección correcta de una carrera en la industria del cine. Los padres de PNAR DENIS, a pesar de su origen libanés, residen en Turquía. Al mismo tiempo, hasta ahora no se ha revelado información detallada sobre ellos, por lo que queda por esperar que en el futuro PNAR comparta más información sobre sus padres. PNAR DENIS tiene una amplia gama de intereses que se extienden más allá de su carrera actoral. Su pasión por el arte no se limita solo a la actuación. También está profundamente interesada en el baile y la música. A PNAR le encanta bailar y a menudo muestra sus habilidades de baile en varios eventos y en sus redes sociales. También adora cantar y tocar la guitarra. Además de sus aspiraciones creativas, PNAR también muestra un profundo interés en la psicología. Aunque finalmente eligió la carrera de actriz, PNAR aún mantiene su interés en la psicología y a menudo menciona cómo esto la ayuda a entender y representar a sus personajes en pantalla. En su tiempo libre, la actriz participa activamente en labores de caridad y ayuda a los animales. Trabaja con varias fundaciones de caridad, especialmente con aquellas que se dedican a la protección de los animales. Su amor por los animales es evidente en sus publicaciones en redes sociales, donde a menudo comparte fotos e historias de sus mascotas. El deporte y la actividad física también son importantes para PNAR. Regularmente asiste al gimnasio para mantenerse en forma y proporcionar el nivel de energía necesario para su trabajo actoral. Con una altura de 167 centímetros, NAR es una de las actrices más delgadas de Turquía, que cuida mucho su cuerpo y ama la natación porque cree que hace a una persona hermosa y tonificada. PNAR Denise afirmó en una entrevista que nunca ha tenido ninguna cirugía cosmética, excepto para corregir sus dientes, ni siquiera se ha recortado las cejas. PNAR también ama viajar y a menudo comparte fotos de sus viajes con sus fans en las redes sociales. Por lo tanto, aunque PNAR Denise es conocida por la mayoría del público principalmente como actriz, detrás de las cámaras es una persona multifacética e interesante con una amplia gama de pasatiempos e intereses. NAR Denise comenzó su carrera profesional con un papel menor en el video musical del popular cantante turco, Murat Talkil. Esta fue su primera gran experiencia frente a la cámara, y aunque pequeña, le brindó la experiencia y la confianza que luego utilizó en sus siguientes proyectos. En 2014, NAR consiguió su primer papel en televisión, interpretando un papel episodico en la serie Empezar de Nuevo. Aunque el papel era pequeño, fue un paso significativo en su carrera y continuó trabajando en su oficio, participando en varios proyectos de actuación. Su talento y trabajo duro finalmente la llevaron a conseguir su primer papel importante en 2016 en la serie Tú eres mi patria, donde interpretó a YLDZ, una de las hijas de los personajes principales. Demostrando un alto nivel de habilidad actoral y un profundo entendimiento de su personaje, NAR ganó el reconocimiento de la audiencia y los críticos. La serie tuvo mucho éxito y le trajo a la actriz fama real. Denise continuó su carrera actoral participando en una serie de proyectos de televisión, como Mi hermano, 2, Viento loco y Amor 101. Cada uno de estos proyectos le permitió demostrar su actuación única y versatilidad, consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas de su generación en Turquía. Se debe prestar especial atención a su papel en la serie Llama a mi manager, donde pudo demostrar su habilidad para manejar escenas más complejas y emocionalmente intensas. En este momento, Pinar está filmando activamente en el drama Yargi, conocido para el público hispanohablante como Secretos de Sangre, donde interpreta a una abogada llamada Haylin. Se rumorea que la tercera temporada de la serie se estrenará en televisión en el otoño de 2023. Este papel representa un nuevo desafío para la actriz, ya que tiene que profundizar en los matices de la profesión de abogada para recrear su personaje de la manera más precisa posible. La serie disfruta de altas calificaciones no solo en Turquía, sino también en todo el mundo, lo que añade aún más éxito a la carrera de Pinar. A pesar de su juventud, Pinar Denise ya es una actriz reconocida no solo en Turquía, sino también en el extranjero. Su talento, su trabajo duro y su incesante búsqueda de la perfección le permiten prosperar en el cine, y su interpretación única de diversos roles en diferentes géneros la convierte en una de las actrices más solicitadas de la actualidad. Sin embargo, a pesar de sus éxitos en la carrera, la vida personal de Pinar Denise ha estado llena de altibajos. Salió con Bert Kankat, a quien conoció en el set de la serie Verdell y Rusgar en 2018. Su relación no duró mucho. Más tarde, conoció a G. Kira Ask en el set de Dome of Love 2022 y se enamoró. Sin embargo, después de siete meses decidieron terminar su relación. Luego hubo rumores sobre su romance con Can Organgioglu, con quien había trabajado en las series Ask 101 y Jarhee. Sin embargo, estos rumores resultaron ser falsos. En 2022, Nard Denise y Can YLDRM fueron vistos en un concierto de Me Like Sign, lo que dio lugar a noticias sobre su romance. Se informa que la pareja se acercó después de la celebración del cumpleaños de Uraska y Hilaroglu, un amigo cercano de Can. Esto fue un shock para los tabloides y causó un alboroto de discusiones entre sus fans. Hicieron un reconocimiento público de sus sentimientos en el concierto, al que asistieron de la mano. Su romance se confirmó aún más cuando Pnar y Can compartieron sus fotos juntos en las redes sociales, cada imagen acompañada de emojis de amor y subtítulos tiernos. Sin embargo, como todas las relaciones de celebridades, provocó diversas reacciones entre sus fans. Algunos estaban felices por la nueva pareja, mientras que otros expresaron su preocupación y le dieron consejos a Pnar sobre Can. Al igual que muchas estrellas de su edad, Nard aún no tiene hijos. Parece que Pnar Denise se esfuerza por no hacer de su vida personal el tema principal de discusión. Se esfuerza por mantener su trabajo y su vida personal separados y centrarse en su carrera actoral, sin permitir que sus relaciones personales interfieran en asuntos profesionales.